Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Arequip. Efectivamente, los detectives de la Dirección Contraterrorismo de Lima y las áreas contra el terrorismo de Huánuco y Arequipa capturaron la tarde de ayer a Carlos Villarán Falcón, alias Camarada Andrés, quien presuntamente estaría implicado en un atentado terrorista contra detectivos de la Policía Nacional del Perú y un fiscal, hecho que habría sucedido en el año 2007. Según información preliminar de la Policía, la detención de alias Camarada Andrés ocurrió por inmediaciones del Centro Comercial Plaza Norte tras varias acciones de seguimiento y vigilancia que realizaron los agentes policiales desde el sector de Las Flores, en Cerro Colorado, en el margen derecho del cono norte. Sobre Carlos Villarán, alias Camarada Andrés, pesa una detención preliminar por 15 días por ser investigado por presuntamente participar en la emboscada que ejecutaron miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso en la localidad de El Ramal, en Tocache, esto en la región Huánico. El hecho que habría ocurrido el 14 de junio del 2007 y fue contra tres agentes de Larinoes y un fiscal antidrogas a quienes mataron a balazos mientras retornaban de la intervención de un vehículo con combustible de contrabando. Este sujeto ya se encuentra en la División de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes. Esta es la información desde Arequipa Paré exitosa, la voz que integra al Perú.